Nunca os abandonaría y menos abandonaría una carrera en la que cobro dinero por ver anime y hablar de mis mierdas, o sea, estamos tontos, o sea, estamos tontos, imagínate, imagínate haber llegado a un punto en el que la gente te paga por ver anime y decir, no, me voy con una pingüera, te quiero pu, te quiero pu, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, pero no, no me voy a ir, no me voy a ir, mientras me mantengáis aquí con el sello del dinero, no me voy. Gracias.